No podrán llevarme al cielo ni al infierno aunque peco Me viajo con un ajo mirando solo lo siento el techo No me importa lo que hablen, total ando pacheco No me baso en palabras, me baso en hechos No, soy un criminal carnal, soy normal así que calma Que quemaría hasta mi alma, es real, no es artificial En la instrumental cantaría noche y día a día La quemaría y lo quedaría por una vida tranquila No es mala, saca la canala, dale alas y a los demás reparto flow bueno Balas a la cabeza suelto, pa' la gente que me odia hoy día soy pleno Soy loco y solo pero siempre voy fuerte y de frente En mi mente se siente el no verte, prenderte Tengo ganas de quemarte en Marte y aparte quererte En esta pendiente soy potente, soy independiente Entiende que puedo sin ti, demasiado me agradas Te conocí con una manzana, lo sé que te quiero ver una y otra vez Eso es, eso es, adicción muy mala a la rama Pero ese aroma a mi me sana, menos el estrés Prendo y adiós, timidez, flacidez, men, más fluidez Te extraño mucho más cuando improviso, te guiso Me aticio, me alisto y de nuevo erizo Eres fuerte y conscientemente me das felicidad y fe Me quedé demente con el SDM, DT, weed y café Soy inmaduro, inocente, inconsciente y poco sobresaliente Un drogadicto más inteligente En mis caídas fuerte e inestable mentalmente Con miles de defectos y conceptos que me hacen pensar diferente Otra mañana fría se siente y sigo teniendo en mente Mi futuro inminente, me llegará la muerte Trabajo y estudio 24-7 a diario Llego y hago el inventario con poco salario No sueño con tener un buen estado bancario Sueño con tener un día más de salud en el calendario Tengo debilidades, inseguridades y pocas habilidades Pero pase lo que pase, no parar hasta llenar de orgullo a mis padres Solo son frases capaces, compases que se hacen Pa' eliminar todas mis ansiedades Me siento bien cuando rimo Como cuando patinú que me rompa la madre Yo sigo, rimaré hasta la muerte teniendo fe Se puede hacer si se puede creer Rimaré hasta la muerte teniendo fe Se puede hacer si se puede creer Se puede hacer si se puede creer Fatality